Tenemos a Walter Miño en línea, que es justamente, está al frente del grupo Scout Bucaré, número 1218. Queremos saludarte, Walter. Bienvenido a Radio Fly, aquí Edith y Gustavo. Estamos para escucharlos. Hola, buenas tardes, Edith. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Buenas tardes, Gustavo, y toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, el grupo Scout es un grupo que es muy conocido. Ustedes vienen trabajando a pulmón hace muchos años. Contanos un poco acerca del grupo, para aquellos que son nuevos y que por ahí no los conocen, pero los van a conocer hoy. Sí, con gusto. Te escuchamos. Sí. Bueno, el grupo está trabajando en esta ocasión en un beneficio para asistir a un encuentro nacional, que sería un campamento que se va a realizar en Necochea. Bien. En la provincia de Buenos Aires. Y vamos con un colectivo de 31 personas del Chaco. Es la oportunidad que se va a actualizar el programa de jóvenes y también de los educadores voluntarios, que son los mayores. Y en eso estamos realizando beneficios de diferentes tipos de preparación de alimentos. Estamos haciendo bonos de contribución, porque la gente de toda la Argentina está colaborando. Y a la vez, hay jóvenes que hacen artesanía, trabajos de manualidades, macramé y todo lo que es manual. Y van difundiendo y van ofertando también para poder recalcar el fondo. Bien. Trabajan y mucho entonces los chicos para poder realizar este viaje. ¿Son viajes que se hacen todos los años o que salen así de vez en cuando, digamos, porque son fechas importantes? Son viajes que se realizan cada dos años aproximadamente a nivel nacional. Igual, este campamento que se va a realizar es de actualización del programa, porque en toda Sudamérica se actualiza hace diez años el programa. Cada diez años se va actualizando y ahora las nuevas normas, las normas vigentes serían las que se van a actualizar a través del encuentro este que dura desde el 26 de enero hasta el 31 de enero. ¿Y cuántos son los integrantes que estarían viajando? En realidad la delegación es del Chaco, que incorporan varias localidades. Sería Barranquera, Resistencia, gente de Las Palmas, La Leonesa, Pampa del Infierno, San Espeña. Y creo que es de Las Breñas, hasta el momento esas localidades están, somos 31 personas que vamos. Es la primera vez que hay una delegación grande del Chaco hacia Buenos Aires. Ajá. Y de acá de San Espeña, ¿ustedes cuántos son de aquí, de tu grupo? En realidad acá de mi grupo van seis personas, después van del grupo Escau Contardi, que es el otro grupo también que van dos personas. Y del Pedro Enrique Gómez es una persona que está yendo, es un joven. Bueno, ¿cuántos años tiene el grupo Escau Bucare? El grupo Escau Bucare está cumpliendo 11 años de servicio como tal. Ya nosotros tenemos de presencia acá en San Espeña. Iniciamos la actividad en un grupo que se llama Pedro Juque Gómez justamente, se inició en el 1991. Esa es la trayectoria que estamos llevando acá en San Espeña. Walter, yo te conozco hace muchos años y desde que te conocí ya eras scout. Así que se puede decir que toda tu vida fuiste scout. Así es, sí. Desde los diez años que me incorporé, y ahí en adelante continué con las actividades. Y después que terminé mi etapa de protagonista, o sea, de joven, me dediqué a la formación de la maestría scout. Y ahora estoy brindando el servicio como un adulto voluntario hacia los jóvenes y a los niños que se van sumando para vivir la experiencia del movimiento scout, vamos a decir. Bueno, Walter, ¿cómo estás? Te manda, mirá, no sé si lo conoces. Gustavo Luque te manda saludos. Ah, sí. Dice una gran persona. Sí, un gran colaborador, una excelente persona. Gracias. Te manda saludos, bueno, me escribe ahí. ¿Cuáles son las actividades? Yo los veo trabajar siempre, corregime si por ahí me equivoco, Walter, lo veo en distintas procesiones, cuando se hace también en Semana Santa están trabajando, en la procesión del Santo Patrono San Roque también están trabajando para ir formando filas, para ir haciendo un cordón de seguridad también están trabajando. ¿Cuáles son todas esas actividades? ¿Cuáles más hacen? Bueno, ese es el aspecto en el servicio scout que es una oportunidad de trabajar en comunidad con la sociedad. Sí. Sería todo lo que sea peregrinación, se hace abastecimiento de agua, caliente, cocido, ropa, abrigo. En un momento se hace puestos de primeros auxilios para brindar masaje con equipos de enfermería también. Sí. En diferentes postas. Después también hicimos y hacemos servicios de animación donde es el Día del Niño, compartimos con muchas comunidades rurales donde se participa, se hace fogones, se hacen canciones, se hacen dinámicas para que los chicos pasen un buen momento, para que los niños y las niñas compartan un lindo espacio. Y también tenemos proyectos comunitarios, como un joven había hecho un acceso a un camino rural, una mejora. Y después todos los proyectos que salgan de los jóvenes se los acompaña y se los realiza alrededor del equipo grande de los adultos para garantizar la seguridad de ellos y se los acompaña. Sí, pero sí son diferentes. En maratones, por ejemplo, hacemos puestos de hidratación, también de animación, porque yo creo que la gente que corre 5 o 10 kilómetros por ahí ya está en una etapa muy desanimada físicamente. Entonces tenemos que llevar música, tocarle siluato, darle aliento y acompañarla haciendo un burra, un viva o algo, que ellos se sientan bien. Ahora, Walter, todo esto lo que hacen ustedes es sin, digo, corregime, por eso digo, porque no tengo, sin recibir nada a cambio, sino el agradecimiento de la gente, el saludo de la gente, ¿no? Exactamente. La satisfacción del deber cumplido, como decimos, sí es un organismo a nivel mundial que forma parte de uno de los más grandes voluntariados del mundo. Así que estamos trabajando por esos ideales, por el servicio a los demás, a la comunidad, y en dar lo mejor de cada uno para todo lo que sea al aire libre mejor. Sí. Pero siempre también en los espacios verdes, porque en la parte urbana también, como ven, hay actividades en las plazas, los grandes grupos también tienen su campamento o acantonamiento en una parroquia, por ejemplo. Porque también se viven las mismas temáticas del campismo, aplicando técnicas de todo lo que sería aplicable al aire libre. Es como el taller que luego se aplica en un bosque, en la naturaleza, o al borde de un río, una laguna, donde se tenga la oportunidad de participar. Y cuando llegan las personas a querer integrar el grupo de Boy Scout, ¿no? ¿Cuáles son las... se les lee, se les presenta las reglas, o, a ver, yo digo, mandamientos que hay que tener en claro para poder ser un buen Boy Scout? Los que a ustedes los marca es la solidaridad, la ayuda para con el prójimo, es así, ¿no? Exactamente, sí. Tiene 10 leyes, o sea, 10 puntos tiene la ley de Scout, que es el Scout de digno de confianza, el Scout de leales, el Scout de amigo de todos, hermano de todos, el Scout de cortés, solidario, vive plenamente su fe, ama la naturaleza, promete defenderlo. Entonces, entre esos, como decimos, esas son las reglas del juego nuestro. Los principios de Scout, deberes para con Dios, para con los demás, para con la patria, para con uno mismo, son otros principios que nos guían. Y aclaro, bueno, alrededor de 1912 se incorporaron las chicas, o sea, las jóvenes, por eso ya se denominan los grupos Scout. Como bien decía Boy Scout, nosotros sí iniciamos como Boy Scout como movimiento de un niño explorador, que sería la traducción de inglés, como es un organismo que nació en Inglaterra, como Boy Scout, los niños exploradores, que a lo largo se sumaron las chicas, las niñas, las jóvenes, que fueron más adelante las guías de Scout, que acá en Sudamérica fue la primera sociedad que tuvo la Asociación de Chile. Claro. Y ahora ya entramos prácticamente, como decir, para denominar a los miembros, a los Scouts. Y Walter, Walter, ¿también se van diferenciando, digo, van ascendiendo en sus rangos los Boy Scout? Claro, tiene el grupo etario, en bien que vamos de la pre-infancia, como le dicen, tiene 5 a 7 años, después tienen ya los Lobatos y Lobesna, que ya tienen otro ambiente donde el fondo motivador es el fuego, la parte lúdica, y después ya tienen los más grandes, que son los exploradores en sí, Scout, que son de 10 a 14, 13 años, 14, ya todo abocado al campismo, a la naturaleza y al aire libre, y están los jóvenes caminantes, que serían los adolescentes, que tienen ya una pequeña empresa de trabajo que se involucra de a poco con la sociedad y con el entorno a Scout. Y los jóvenes más grandes, que son los roberts, que serían los que están trabajando en proyectos sociales, que llegan con la comunidad, hacen un diagnóstico, y en base a las necesidades que existen, ahí van a formar un proyecto en común para elaborar. Yo digo que, sí, yo digo que sí, siempre, yo siempre los miro, los Boy Scouts, siempre fue una, no sé si una materia pendiente, pero me hubiese gustado poder integrar, ¿no? Ahora, yo digo, desde mi mirada en lo personal, ¿no? Que si cada persona mirase y copiase un poco de lo que hacen los Boy Scouts, de estar siempre a disposición, seríamos una gran sociedad, una gran familia saespeñense, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, yo, como siempre digo, el movimiento Scout nos ofrece a toda la oportunidad de integrar, ya sea que uno termine su etapa de joven, o como adulto puede ser ayudante, como puede ser un asesor, o un cineval, una persona que sea idónea para una materia, que bienvenido sea lo que se suma, da la oportunidad al movimiento de sumar esa energía y contribuir a la buena ciudadanía, como decimos. Y es lo ideal, exactamente como a veces nuestro lema dice, dejar al mundo en mejores condiciones de lo que lo encontramos. Y a veces un pequeño cambio, un gesto solidario o dentro de nuestro entorno, ya modifica el ambiente, el estado anímico, la autoestima de la persona. Y a veces un esfuerzo llevar ese estilo de vida porque, como todo organismo, una persona se va agotando, se va en transcurso, se va cambiando su aspecto, digamos. Pero no deja de tener en la divisa eso de estar siempre listo, de servir a los demás, es como levantarse pensando, bueno, en qué puedo contribuir al desarrollo de cada persona en el día a día, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. En esto, Walter, ¿también son estrictos con las personas que llegan a integrar el grupo Boy Scout y no respetan o no hacen lo que dicen las leyes principales? Sí, es un aspecto muy serio porque en realidad la asociación nos rige en base a los reglamentos y los estatutos y hay todo un capítulo especial que se llama medidas disciplinarias. Que dentro de los organismos de gobierno, como ser un consejo de grupo, sería como una comisión dentro del grupo que está liderado por adultos y representantes juveniles. Se ponen los temas en común y las medidas disciplinarias van desde apartarlo del cargo, una entrevista, una sanción, una suspensión definitiva y bueno, después ya van para los organismos superiores que a veces terminan siendo expulsados de la asociación por conductas indecorosas o que pongan los valores del scout en riesgo a los demás y eso es muy serio porque ya ahí tenemos la Corte Nacional de Honor donde ellos toman los casos y esos asuntos son serios porque nosotros dentro de todo tenemos responsabilidades civiles y penales que si incumplimos algunas normas o algunos protocolos nos hacen responsables directamente a la maestría y a los adultos que están contribuyendo más allá de que sea voluntario tiene toda una serie de obligaciones que para nosotros que trabajamos con protagonistas, con niños, niñas y jóvenes es muy serio más allá de que todos lo vean, por ahí aparece el aspecto que es algo como un juego, es la vida a través del juego pero para nosotros los juegos tienen sus reglas y las reglas son muy sagradas Escúchame, ¿el Boy Scout está siempre listo? Es el lema, debería estar siempre listo y así es Bien, yo por último quiero preguntarte si hay una edad para ser Boy Scout Sí, el rango de edad es de 5 a 23 años como joven protagonista Sí Y después viene hasta que la voluntad pueda aportar porque en realidad está en la aporte de los organismos de los antiguos Scout que son personas de 90, de 86 años que siguen haciendo lo que es difusión, ayudando a los jóvenes, acompañando en sus proyectos, haciendo todo aporte como decirles abuelas cuenta cuenta, algo así pero dentro del movimiento Scout Bien Que hay un límite de edad que es cuando la descansamos en paz Claro, mientras haya energía, fuerzas y ganas, entonces se puede digamos sumar al menos como para colaborar también desde afuera aquel que dice Bueno, yo tengo esto pendiente, como decía Gustavo, ¿no? De participar de un grupo Scout Pero bueno, no pude hacerlo desde niño, no pude hacerlo desde joven Ahora soy grande, tengo otros tiempos y me gustaría por ahí, lo que uno tiene más valioso es el tiempo, ¿no? Y quiero compartirlo de alguna manera y ayudar a los grupos, ¿se puede? Sí, sí, correcto y bienvenido sea Bien, qué lindo entonces Sí Bueno, aquellos entonces que quieran colaborar con ustedes con respecto a este bono que estabas mencionando, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Pueden comunicarse con ustedes? ¿Tienen algún, tienen redes sociales? ¿Tienen algún número? Sí, bueno, en el Facebook, en el Facebook van a encontrar Flor de Liz Blanca Que es la, la Flor de Liz Mundial que nos representa a todos los Scouts Que es el nombre de nuestro grupo que le pusimos a Bucaré Pero en realidad ingresa como Flor de Liz Blanca Y también está Grupo Scouts Bucaré En el Instagram O bien con mi número que es 3644-69-7044 Perfecto Porque consulta, por ahí la gente quiere hacernos consultas Porque por ahí O sea, gracias a ustedes que nos ayudan a dar la discusión Nosotros seguimos todavía sin darnos a conocer A pesar de que ya lleva más de 100 años el movimiento Scouts acá en la Argentina Espero para el 5 de septiembre, que es el Día Nacional del Scout Poder hacer una conferencia de prensa donde se pueda hacer una rueda con la gente de periodismo Para que se pueda interactuar o dialogar y sacarnos las dudas de qué es lo que están haciendo los Scouts Que si existen en realidad, si también se extinguieron, como dicen los pequeños dinosaurios Bueno, yo te aporto una sugerencia ¿Por qué no organizan un campamento con todos los que trabajan en prensa? ¿Sí? Los invitan a un campamento Scout Ah, está buenísimo Y ¿sabes qué, Walter? Ahora salí un poco de la rutina Enseñame a armar una carpa Enseñame a armar una carpa Claro, hay cosas que no sabemos hacer nosotros Y que nos va a venir bien en algún momento para sobrevivir en algún lugar remoto Con gusto Sí, con gusto Así que, tenélo en cuenta Ya estuvimos colaborando con el campamento Diosesano Hubo alrededor de 150 personas que se hizo un campamento Sí Juvenil Diosesano Que justamente era los Scouts Colaboraban en lo que podían aportar el armado de carpa En la dinámica y los sketches en el fogón Bueno Coordinación y animación de equipo Lo pasamos re genial Qué lindo Yo todavía estoy disponible por tanto gritar Ajá Y animar a esos jóvenes que de todo el Chaco vinieron Así que estábamos re chocho Y compartimos tres días de campamento Así que sería bueno eso del campamento con la prensa Claro, ustedes organizen el campamento Nosotros somos los invitados Y nos vamos a tener que portar bien Y ajustarnos a sus reglas Esa Con gusto Yo te tiro la idea Vamos a tener en cuenta la propuesta Evalualo Y bueno, de esa manera entonces Los conocemos un poco más Y podemos empezar a interactuar Y bueno Ya sabes Qué lindo Hermoso sería Seguramente Walter Seguramente hay opciones Digo Cómo hacer un fuego Una fogata No solamente existe el encendedor Sino que hay otras 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 De lazos ¿Viste? Y utilizando maderas específicas Mira vos Más la frotación Todo Listo Voy a esperar ese fin de semana Que organicen ustedes un fogo Porque tiene ese fin de semana Para que vayan todos No tengan excusa Sí Y voy a documentar todo lo que hagan Y sobre todo lo que hace Gustavo A ver si puede prender el fuego Con el Con el lazo Con esas Con esas metodologías Que son media prehistóricas ¿No? Claro Cavernícolas Cavernícolas Exactamente ¿Eh? Sí Walter Sí Felicitos Están acampando El grupo Esco Contardi Que aprovecho para mandarle Un saludo muy especial En que ellos están acampando Acá en el OTO 11 de Bajo Hondo Acampan 17 y 18 de Agosto Van a pasar una linda jornada Con todo el grupo Así que si están en sintonía Lo pueden ver también Acompañar Bien Buenísimo Una hermosa jornada Bueno Walter Felicitaciones por todo el trabajo que hacen Mañana es la fiesta de nuestro santo patrono No sé si van a estar también ahí en la iglesia Van a estar afuera Donde va a ser la misa central No sé si están convocados Si van a ir Porque después habrá una procesión también a la vuelta de la plaza Por calle 3 De la 10 hasta las 3 De la 12 hasta las 7 No sé si tienen información de eso también Sí Yo sé que el grupo es con San Cayetano Que estaba colaborando ya con todo lo que es la organización Estaban convocados En realidad todavía nosotros no nos dijeron nada Pero ante cualquier llamado estaremos dando nuestro siempre listo Y es muy lindo compartir con la ciudadanía en ese momento tan especial Bueno Gracias Gracias Walter Gracias Y a la gente que colabore Que se sume Que los llame 3644 46 A ver 3644 697044 Así sería Correcto Perfecto Lo vamos a reiterar para que Los llamen Se comuniquen con ustedes Y colaboren Para que puedan viajar Y representarnos muy bien a nivel nacional Gracias Gracias Muy amable Gracias Walter Es un placer escucharlo Y compartir el momento con ustedes Y una satisfacción muy grande Tener y disfrutar el espacio que nos brindaron Gracias Gracias a ustedes por lo que hacen Por los jóvenes Un abrazo Walter Gracias Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un nuevo Gustavo Edith Chao